Hola amigos, bienvenidos una vez más. Vamos a continuar entonces trabajando con este Switch marca Cisco. El modelo es 3750. Lo primero que tenemos que hacer siempre que nosotros trabajamos con un equipo usado, en inglés los denominan Legacy, que son cuando uno hereda los equipos ya puede ser de otra empresa. Es muy común que en la empresa sucedan fusiones, que una empresa más grande compre a otra más chica. Y por esas razones uno accede a equipos que han sido utilizados y que probablemente estén configurados para otra empresa y que uno tenga que reconfigurarlos. O el otro caso sería como el mío, que yo lo he comprado para un laboratorio. Cualquiera sea el caso, lo primero que tenemos que hacer es un password recovery. Afortunadamente, el mecanismo de password recovery está siempre bien documentado en el sitio web de Cisco. Una vez que nosotros conocemos el modelo exacto de nuestro dispositivo, simplemente vamos al sitio web de Cisco y encontramos la información que nos va a ayudar a hacer el password recovery. En mi caso, vamos a buscar aquí con Google password recovery cisco 3750. Buscamos entonces con Google. Siempre es conveniente que ustedes vean el sitio oficial de Cisco. Por ejemplo, pueden ver aquí este que aparece aquí. Al principio es de un sitio web denominado firewall.cx. No significa que no sea buena la información, pero bueno, siempre yo prefiero ir a lo oficial. Acá hay algo que sí es oficial de Cisco, pero es un foro. Así que nos vamos a dirigir a este, que sería la información oficial de Cisco referida a los switches 3750 y también 3560. El proceso de password recovery es el mismo en estas series. La 3750 y también la 3560. Perfecto. Vamos a ver entonces aquí en el índice que tenemos. Este, bueno, tenemos que utilizar la command line interface. Sí, eso es algo que ya sabemos. Bueno, aquí estaría, aquí están las diferentes situaciones, ¿sí? Si uno se está recuperando de una falla, software failure. Si uno se está recuperando porque perdió el password, ¿sí? O se lo olvidó, las dos opciones. Si tiene problemas con el stack, si tiene problemas con el switch. Bueno, varios. Creo que la segunda sería la nuestra. Es un equipo que recibimos y desconocemos el password. Así que vamos a hacer clic acá. Muy bien. Dice que, perfecto. Si leemos aquí, dice que en algunos casos los administradores, los system administrators, ¿sí? Las personas que administran la red y los dispositivos de red, puede ser que deshabiliten. Acá dice disable la funcionalidad, ¿sí? De password recovery. Entonces, eso hace que caigamos en una de estas dos posibilidades. La primera de ellas sería hacer el password recovery procedure cuando el mecanismo está habilitado, como dice aquí, enabled. Y la segunda sería cuando el mecanismo de password recovery está disabled. Son dos situaciones diferentes. Dependiendo si el administrador activó o desactivó la opción. Por cuestiones de seguridad, yo creo que si este equipo pertenecía a una empresa donde habían administradores, podríamos decir, responsables o serios, yo me inclinaría a que ese administrador o esos administradores o el departamento de seguridad, llámenlo como ustedes quieran, probablemente haya deshabilitado el proceso de password recovery. ¿Y por qué les digo eso? Porque al hacer eso, ellos aseguran de que nadie va a poder cambiar la contraseña del equipo aún teniendo acceso físico. Es decir, ustedes saben que el proceso de password recovery solamente se puede realizar on-site. Es decir, teniendo acceso físico al equipo, pudiendo conectarse a través del cable de consola. Es decir, si esto está en un data center, nosotros tendríamos que tener acceso a ese data center y acceso al rack donde se encuentra montado el equipo. Es decir, más allá de que tengamos acceso físico, si el administrador decidió deshabilitar el proceso de password recovery, lo único que podríamos hacer es, de hecho, sí podríamos ganar acceso al dispositivo para configurarlo, pero eso nos obligaría a borrar toda la configuración. Es algo que lo dice por aquí. Déjenme ver. Claro, nos permitiría, dice allowing, nos permitiría resetear el password, cambiar el password, pero a la misma vez eso nos obliga a return to the default configuration. Eso significa que vamos a poder acceder al equipo, pero vamos a borrar toda la información. Con lo cual, la información que pudiese haber ahí adentro de la empresa estaría a resguardo. Eso no lo vamos a ver hasta que no hayamos ingresado a nuestro switch. Vamos a dejar la página de Cisco abierta y yo les quiero mostrar algunas imágenes que tengo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso sería, obviamente, conectarnos a través del cable de consola. Es algo que yo ya hice. Mi computador tiene un puerto RS232, también denominados DB9, por la cantidad de pines. De manera que yo me pude conectar directamente utilizando pura y exclusivamente el cable de consola. Ahora, cuando yo me conecto usando mi notebook, usando mi PC portátil, mi PC portátil es más moderna y no tiene el puerto serial. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar un adaptador que va desde RS232 o DB9 a puerto USB. Pero bueno, este no sería el caso. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que conocer luego de haber conectado el cable? Bueno, obviamente tenemos que saber este puerto serie. Normalmente se denominan COM porque es de puerto de comunicaciones. Entonces tenemos que ver qué número le asignó el sistema operativo a mi puerto de comunicaciones. Para eso vamos a abrir aquí rápidamente Device Manager y vamos a ir a puertos COM y LPT. Estos ya son dos puertos viejos, el de comunicaciones y el LPT es de las viejas impresoras. Pero bueno, en mi caso yo compré un computador que tiene puerto serie y le asignó el número 1. Como ustedes pueden ver ahí, puerto COM 1. Significa que en mi computador, cuando yo abra mi emulador de terminal, en mi caso yo uso Secure CRT, tengo que configurar el puerto serie en COM 1. Vamos a pasar a los siguientes slides. Yo aquí tengo, como les había dicho, en mi caso yo uso Secure CRT, pero existen otros emuladores de terminal en el mercado. Por ejemplo, este se denomina TeraTerm, como ustedes pueden ver aquí, y aquí están haciendo justamente, en este screenshot están utilizando el puerto serial. ¿Qué otro emulador de terminal tenemos? Otro que también es bastante conocido es este que se llama Absolute Telnet. ¿Sí? Que en este caso también están conectados a través de SSH2. ¿Qué otro emulador de terminal hay en el mercado? Hay muchos más. A ver, ¿cuál otro tengo yo aquí? Bueno, este es el, quizás el más famoso y archiconocido PuTTY. Yo creo que es el más famoso justamente porque es gratuito. ¿Sí? Es uno de los más livianos en cuanto a peso y es, aparte, gratis. Justamente aquí se puede ver la configuración del puerto serie, que lo han configurado en este screenshot en el puerto de comunicaciones COM 1. Lo que sí vamos a tener que cambiar nosotros cuando hagamos la configuración en Secure CRT es esto de la velocidad. Esto de 115, 200, esto no está bien. Tenemos que poner aquí 9600. Bueno, muy bien. Eso es como un vistazo general de otros emuladores de terminal que tenemos. Ustedes ya saben, esos se instalan aquí en el computador y nos permiten comunicarnos con el dispositivo Cisco a través del cable de consola. Yo creo que tengo aquí también un screenshot. Miren, claro, este es el, podríamos llamar, emulador de terminal que traían los viejos sistemas operativos Windows, el famoso hiperterminal. Y en este hiperterminal lo habían configurado en el COM número 3, como ustedes pueden ver aquí. Y aquí sí está bien la velocidad. Los bits por segundo deben ser 9600 cuando nos conectamos a un equipo Cisco. El resto de los datos están también perfectamente bien. De hecho, esto lo vamos a usar para configurar nuestra conexión en Secure CRT. ¿Qué otra imagen tengo aquí que les quería compartir? Bueno, creo que esas son todas. Entonces, sin más, vamos a abrir Secure CRT. Yo lo tengo aquí en mi computador. Secure CRT, aquí lo encontró. Vamos a abrir entonces Secure CRT y me aparece esta ventana Quick Connect que es para crear nuevas conexiones. Por defecto me aparece el protocolo SSH versión 2. Lo voy a cambiar a protocolo serial. El puerto ya habíamos visto, puerto de comunicaciones COM 1. La velocidad les había dicho 9600. Y el resto de la configuración no hace falta modificarlo. Básicamente lo que yo hice fue utilizar exactamente la misma información que tenemos aquí en este screenshot de hiperterminal. Donde ustedes pueden ver aquí dice paridad ninguna, bit de parada 1. Y no tiene control de flujo. Entonces, data bits 8, eso está bien. Paridad ninguna, bit de parada 1, control de flujo ninguno. Perfecto. De esa manera entonces configuramos nuestra conexión utilizando el protocolo para puertos serie. Una cosa más que me gusta hacer a mí aquí en Secure CRT es cambiar el fondo de la pantalla. Porque ese color blanco en realidad cansa mucho la vista. Para eso vengo aquí a Session Options. Luego vengo a Apariencia. Y en lugar de Monocromo vamos a elegir Traditional. Que es la que tiene el fondo negro. Y vamos a aprovechar para aumentar un poco el tamaño de la fuente. Que es otra cosa que me gusta hacer a mí aquí en Secure CRT. Muy bien. Ustedes pueden ver, yo tengo mi webcam. La tengo apuntando a los LEDs del switch. Ustedes ahora van a poder observar, ¿sí? Y cómo es que se inicia el proceso de Password Recovery. Para lo cual tengo que presionar el botón de aquí abajo. El botón llamado Mode. Muy bien. Voy a enchufar entonces el switch. Lo voy a conectar a la corriente eléctrica. Y ustedes se van a dar cuenta porque el switch hace un ruido importante. Que tiene que ver con los ventiladores. Que se utilizan para disipar el calor dentro del switch. Entonces, voy a conectar y ustedes van a escuchar ese ruido. Perfecto. No solo pudieron escuchar el ruido. Sino que están observando lo que está pasando aquí en los LEDs. Entonces, dentro de los 10 segundos de inicio. Yo tengo que presionar el botón Mode. Para interrumpir el inicio normal del switch. Ahora ustedes pueden ver que ya está apareciendo información aquí. En Secure CRT. Eso significa que pudimos evitar o cancelar el inicio normal del switch. Y aquí hay algo importante. Vean ustedes lo que dice aquí. The Password Recovery Mechanism is... Vean esto. Disabled. Significa que estamos... Si volvemos al sitio web de Cisco. Estamos en el caso número 2. Es decir, que los administradores han deshabilitado el mecanismo de Password Recovery. Lo que me parece a mí lo más prudente y lo más indicado. Me parece entonces que los administradores hicieron bien la tarea. Porque ahora si yo quiero ganar acceso al switch. Es decir, si quiero comenzar a configurarlo. Estoy obligado a empezar con una configuración limpia. Que es lo que dice aquí. Would you like to reset the system back to the default configuration? Esto significa que vamos a empezar con una configuración limpia y se va a eliminar cualquier configuración que pudiese tener el switch en estos momentos. Si nosotros fuéramos los administradores de este switch no tendríamos que hacer este proceso. Tendríamos que simplemente arrancarlo, ingresar el Password y ya estaríamos adentro. Y veríamos toda la configuración del equipo. Pero no es el caso. Es el caso en el cual nosotros no configuramos este equipo. Simplemente lo recibimos. Pero si lo queremos reconfigurar. Entonces vamos a tener que empezar con una configuración limpia. Obligados por esto que aparece aquí. Que sería el Password Recovery Deshabilitado. Vamos a darle Yes y vamos a continuar entonces con el procedimiento. Vean ustedes lo que dice acá. El sistema ha sido interrumpido. Y el archivo de configuración. Esta es la parte importante. Y el archivo de configuración ha sido eliminado. Esto es justamente lo que nosotros necesitamos. Que se borre toda la información. A mí no me interesa conocer qué nombre tenía este dispositivo. Es decir, el hostname. No me interesa saber las direcciones IP. No me interesa saber absolutamente nada. Yo quiero empezar con una configuración limpia. Y eso es justamente lo que conseguimos. Ok. Vean entonces que lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente inicializar el sistema operativo. Utilizando el comando boot. Vamos a escribir entonces boot. Damos Enter. Y ahí, en teoría, tendría que inicializarse el iOS. Ustedes pueden ver aquí el iOS. Que está... Lo fue a buscar a una carpeta dentro de la memoria Flash. Sin embargo, dio un error. Es lo que dice aquí. Dio un error al intentar cargar el iOS desde esta dirección. O este camino o path en inglés. Pero sin embargo, lo encontró luego en la raíz. Vean ustedes que el proceso de boot fue lo suficientemente inteligente para buscar primero dentro de una carpeta. Aquí está el folder. Aquí está el folder. Tiene el mismo nombre que el iOS. Lo fue a buscar primero ahí, pero le dio un error. Y luego sí intentó en la raíz de la Flash. Y ahí lo encontró. Y entonces en estos momentos lo está cargando. Vamos a dar un vistazo a la webcam. A ver qué tenemos. Bueno, ahí está titilando el Sys. Ahí justo paró de titilar. Pero bueno, eso va a ir cambiando en la medida que el Switch siga su proceso normal de arranque. Volvemos entonces aquí a nuestro Secure CRT. Y ya podemos ver la información que Cisco ha cargado en el Switch. A ver qué podemos decir de aquí. Bueno, se está inicializando la Flash. Esto aquí de Flash FS significa Flash File System. Es lo equivalente, si hablamos de un computador, al sistema de carpetas de cualquier computador. Muy bien. Por eso que aquí habla de que al inicializar la Flash encontró tres archivos y un directorio. Cero archivos huérfanos. Cero directorios huérfanos. Bueno, todo eso es lo que hace cuando se inicializa un File System. Muy bien. Sigue entonces el proceso de arranque. Vamos a ver una vez más la webcam. Pueden ver ustedes que están todos los LEDs encendidos. Parece que en estos momentos está chequeando RPS. Muy bien, sigue el proceso de carga del sistema operativo. Aquí arriba ustedes pueden observar que dice Election Complete Switch 1, Booting as Master. Ustedes saben que los 3750 tienen la posibilidad de ser conectados en forma de Stack. Y en cada Stack tenemos un Master. Bueno, ahí dice Press Return to Get Started. Perfecto. Bueno, mientras tanto sigue haciendo más cosas. Pero bueno, les termino de comentar esto del Stack. ¿Qué pasa? Tenemos un único Switch. Por lo tanto, si es uno solo, el mismo hace las veces de Master. Muy bien, continuamos. Aquí ya me decía que yo podía comenzar. Press Return to Get Started. Sin embargo, hizo algunas cosas más. ¿Qué más? ¿Qué más? Que está levantando algunas interfaces. Bueno. Bueno, viene otra cosa interesante acá. Dice que este iOS fue compilado el 28 de enero del año 2013. Con lo cual podemos confirmar nuestra sospecha de que seguramente el sistema operativo había sido actualizado. Porque este equipo fue fabricado, si ustedes recuerdan del video anterior, el 25 de julio del año 2007. Sin embargo, tiene un iOS del año 2013. Con lo cual era de esperar que el iOS haya sido actualizado. Muy bien, creo que ya terminó. Le voy a dar Enter para estar seguro. Yo ahí le doy Enter. Y bueno, ¿qué me dice? Would you like to enter the initial configuration dialog? Ok. Aquí le voy a decir que no, porque no tengo ganas de responderle sus preguntas. Perfecto. Y ya estamos entonces dentro del switch. Vean ustedes qué rápido que fue esto. Porque, bueno, los administradores habían deshabilitado el proceso de pasbo recobre. Y justamente coincide con nuestro caso, que a nosotros no nos interesaba ver la configuración del equipo, sino empezar con una configuración limpia. O sea que ya estamos. Ahora lo que podemos hacer es dar un vistazo a la configuración que carga por defecto. Vamos a hacer aquí uso del comando show run para ver la configuración que tenemos. Y ustedes van a poder verificar que no tiene nombres, las interfaces no están configuradas, no tiene direcciones IP. La interfaz VLAN no tiene direcciones IP. Ninguna de las consolas, digamos, las líneas de conexión está configurada, ni con telnet, ni con SSH2. Perfecto. Esto realmente es una configuración limpia. Entonces lo que yo puedo hacer ahora es escribirla. Escribir lo que está en la RAM. Bajarlo a la flash. Para eso utilizamos el comando write, enter. Y de esa manera entonces ya estaríamos en condiciones de comenzar la configuración de nuestro switch. Obviamente la configuración la vamos a hacer en el próximo video. Y quizás necesitemos más de un video porque la configuración lleva bastante tiempo. Y hay muchas temas y cosas que revisar. Entonces, amigos, yo creo que objetivo cumplido. Pudimos ingresar al switch y pudimos conocer un poco más sobre el proceso de pago recovery de este switch 3750. Entonces, sin más, el resto lo vamos a continuar en el próximo video. Me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.